Bienvenidos familia del hockey una vez más a vídeo de hockey línea a continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins in line en la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Eh, suelda! ¡Eh, suelda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡D encanta ese bando! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchas gracias por ver nuestro video No olvides darle like y suscribirte ¡Hasta la próxima!